Bueno, hoy vamos a probar Blade Assault. A este juego le he dedicado unas 10 horas. Y es un roguelique muy bueno. Ahora he desbloqueado muchas cosas. He desbloqueado personajes, pero es lo básico, ¿vale? Acá desbloqueas personajes. Puedes jugar con esta chica, con esta chica. Esta es una chica que tiene espada, un látigo muy bueno. El acá tiene... Es como el Jax, ¿no? Yo ya lo he desbloqueado ya. ¿Cómo se desbloquea? Con unas fichitas que más ganan en el juego, ¿no? Yo soy más fan del vato este. Acá, ¿ves? Ve la fichita verde arriba y con eso va desbloqueando cosas, ¿no? Se imagina a la gente que le gusta así jugar, perder y etc. ¿No? Está muy bueno. Lo único malo es que está en inglés, pero eso no le quita lo divertido. Ahora, este tipo de acá, lo que hace es que te mejora las estadísticas, ¿no? Tenga mucho cuidado. Yo cometí el tonto error de empezar a leer todo, pero de los tres de acá, solamente puedes escoger una habilidad. ¿Vale? Así que coge tú con cuidado lo que más te convenga. Tienes ataque, defensa, soporte, ¿no? Y para que desbloquee el además, tienes que hacer un nivel más alto, ¿no? Nivel 10, 20 y 30. Ahorita soy nivel 18. ¿Vale? Así que, bueno. Sigo avanzando. Este señor de acá. Te mejora las armas, pero en el juego. En el que te da premios, pero... Te da cosas, pero a cambio de monedas, que no recomiendo aún gastar. Estas son las armas. Puedes mejorar las armas también. Tengo el máximo esto de acá. Me digo 10 horas, me he iniciado. También tienes un hacha para este personaje. Y tienes acá pistola, ¿no? Me gusta más esto, la verdad. Y acá voy a practicar, ¿no? Así que no me olvides de nada y vamos a ver qué show. Pero les gusta. Recomendadísimo. Está barato, ¿eh? Barato el juego. Menos de 3 dólares. Con eterna oferta. Vamos a pasar acá. Acá, estas son cajitas. Abres y te coges lo que te conviene, ¿no? Está en inglés, pero bueno. Ahí lo que más le convenga. Acá me conviene. Con HP, is below 0% el daño aumenta. Más que nada, cuando me toca enfrentarme a jefes, pues... Ahí, este... Me conviene esto, ¿no? Bueno. Están los ataques especiales con cada botón. Ahora. El pedo aquí de este juego... Es este acabalo rápido. Porque como ven, en la parte superior, en la derecha, hay como unos números, ¿no? Y hay una barra ahí que se va llenando. Cuando esa barra se llena, lo que pasa es que va aumentando la dificultad. Y los enemigos se ponen más pesados. ¿Vale? Así que maten a todos rápido. Consejo que te doy. Ahora acá te coges, ¿no? ¿Qué quieres, no? Acá hay cosas raras, raras o eróticas. Erótica. Heroica. Erótica. Erótica, trueno, mañoso. Vamos acá. Espada de fuego. Y acá tiene más fuego o trueno. Pues yo me voy a fuego. A esta puerta de acá. Sí, una espada erótica. En forma de, tú sabes. Para ver qué nos conviene. Este es algo normal. Estos son raros. Ya saben, cuando salen cosas raras. Hero normal, pues te vas a lo raro, ¿no? Transforma de Sub-Weapon into Acentary Weapon. Increase Flameway Normal Attack. Creo que el Normal Attack. Normal Attack. Este de acá. Este de acá. Ok. Vamos, siguiente. Yo no sé si es avanzar nomás. Matar y... Este es el viejo del meme. Tú le compras comida si quieres o no. Pero por ahora estoy bien. A este de acá, este... También te venden cosas, pero te cobran monedas de oro. La moneda de oro. Te recomiendo no usarlo con estos güeyes a uno. Gástalo en mejorando los... Las estadísticas, ¿no? Permanentes. Bueno, es lo que yo recomiendo. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Ya vamos al auto acá. Este de acá te vende buenas cosas. Ahorita es un poco barato porque... Pues me hice amigo de él y me lo puso más baratín. ¿Qué dice? Graspber me de Frozen. Este de acá. Inmunidad contra la congelación. Me he quedado sin Slat ahorita. Ahorita volvemos por esa caja. A ver, ¿qué tenemos aquí? Increase main weapon desde acá. Incremente el daño del ataque normal, que es este. ¿Acá hay otro? No. ¿No? ¿Cambiamos? No me copieré nada. Este es defensa. Defensa. Este de acá. Oh, mira Acá cambia el fuego por hielo Pero me gusta más el fuego, la verdad Replay de subweapon Proyectil Este de acá, es normal pero no puedo cambiarlo Reduce core upgrade lighting Este de acá ¿Qué quieres? ¿Moneda de oro o estas piedritas? Pues yo la verdad Prefiero la moneda de oro, por ahora Ahí te la voy a explicar por qué Oh, apareció ¿Acá viene? ¿Acá viene? Mira como se viene la barra de arriba Acá el cofre Con moneditas Yepa El hielo acá Este de acá Comité el error de hacerme amigo de este vato Y te vende cosas con monedas de oro Que por ahora no me conviene porque es demasiado caro Así que bueno, un error mío Esta cosa de acá te regenera la vida Pero te aumenta un punto a las calaveras que están arriba ¿No? Así que no lo recomiendo A no ser que le estés muriendo Así que ya sabes No lo recomiendo Primer jefe Yepa Doral Y Cá Adiós Lo matamos rápido porque como tengo las mejoras que vieron al inicio del video, maté rápido, pero ya ustedes ya voy, ya quiero ver como le va a ustedes. Aquí viene el hielo. Escoja muy bien, ¿qué le conviene? Reduce el daño de enemigos, ¿no? Frost Armor. Ah, esta te mejora las armas, bueno, arma principal. Vamos a las siguientes plantas, acá de este nivel y acá de estos mejoras. Este es hacker, este bueno es importante, háganse amigo de este señor. Este lo que va a hacer es este, cuando tengas niveles altos de búsqueda o de dificultad, este vato le baja los niveles y te lo pone más sencillo. Hazte amigo del hacker, por favor. Ahorita no puede ayudarme porque no tengo ningún número elevado, ¿no? Porque estoy quedado todo rápido. Pero te cobra al inicio 250 monedas, pero cuando eres amigo con él te da más barato, así que el hacker acá es tu cuate. Este te mejora, te hace upgrades, pero no tengo monedas aún. Esta te cubra, pero todavía no. Bueno, esto de acá te mejora algo, pero no me conviene. Y esto de acá es fuego y dice, incrementa el ataque normal. Esto sí. Vámonos. No hay nada más que hacer aquí. Ese amigo del hacker. Esto no se abre. Si aprecias tu vida no lo abras, a no ser que sea una emergencia. No lo abras. Mira todo ese daño, eh. Mira todo ese daño. Uy, por qué tonto. No debí haber hecho algo. Esta piedra de acá. Entre esta cosa roja y la cosa de arriba, prefiero lo de arriba. Piénsalo bien. Vamos a subir al carro. Vamos por el segundo jefe, ¿no? A ver. Increase normal attack by 5. Increase damage. Poise. Oita, este de acá sí me conviene. Que el veneno no me haga mucho daño. Inmunidad a quemaduras. Increase normal attack. Ok, ¿este así? ¿Este qué hace? Restock. Ah, no, no, no. Ok, vámonos. Segundo nivel. Vamos a ver. Mira cómo va. Como tengo sangrado. Mira. Va muriendo, mira. Quita bastante sangrado. Sangrado y quemadura. Quita mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Epa, epa, epa! A ver. Recupera Dida. Incrementa el HP y el MP. HP y MP incrementados. Vamos a fuego. La musiquita de la bebé. ¿Se escucha? Dejen de desparte. Para que no me metan en soundtrack. Para no me metan en copyright. Estoy cansado. Es tarde. Muchos juegos el día de bebé. Muchos juegos. Soy inmune al veneno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué le metemos? Increase. Increase. Queso. Esto de acá. Que no hay queso. Que incrementa el daño crítico de todos los ataques. Hay que matar rápido aquí. Ya voy a subir a nivel 2. ¿Qué hacemos? Transforme su weapon into... Esto de acá. Burning. Ahora tengo el burning. No hay este de acá. A ver. Vamos. Yo voy a llegar a nivel 2. Vamos a ver. Creo que tiene jefe ya. No hay nada raro. Increíble. Dame tiempo. Vamos a ver esta tipa de acá. Que nos mejora. Burning enemies. We continue. Oh. Nice. Eso que sí. Ok. Creo que viene de acá el rata. El ratatón. No me acuerdo. Ah, sí. De jefe. Vamos a ver. Lo bueno que ya. Ya más o menos sé cómo se echó con este vaso. Mata a Madaglia, ¿verdad? Lo bueno que yo soy inmune al veneno ahorita. Atrás, atrás, atrás. Boom, boom, boom. Yeah. Lo conseguimos. Ahí está. Segundo jefe eliminado. Y así van jugando y jugando y jugando hasta que pues, pues, avancen al tercer nivel, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, mira. Soy nivel, este, 1, ¿no? Hazlo con el hacker, wey. Ahora me lo va a bajar, wey. Conviene, conviene muchísimo hacer esto de hacker, eh. Ahí está. Ya bajó ya un nivel. Ah, sí, mija. Bueno, este juego lo recomiendo muchísimo. Ya ustedes deciden cómo armas hacen su build. La verdad es súper entretenido. La gente que me ve jugando en Twitch dice, ¿Qué juego tan feo, wey. Pero me voy a ver otra cosa. Pero a mí me encanta y lo recomiendo a ustedes, pues, que les gustan los rogueliques, ¿no? A mil recomendados. Yo me despido, Fidux, un abrazo. Y sigo jugando esta hermosura de juego. Ya saben, escojan bien. Nos vemos. Adiós.